Con eso, ¿no? Igual, siempre. Yema aquí en fuego. Ey, yo. Ey, yo quien, la producción. Quiere de mi dro, dro, droga. Se pone coqueta, prende y enrola. Ella se descontro, dro, trola. Se pone coqueta, bailando me provoca. Quiere de mi droga. Entramos en candela cuando suena la bocina. Bailando, mi morena es una asesina. Whisky con chela es la medicina. La yeka es mi escuela, llegó el que domina. Andamos de fiesta en la calle. Nos vamos pa' la disco, nos vamos pa' el baile. Te voy a robar cuando la party se acabe. Me dice que le gusta, me dice que no pare. Sácala suave, nada más no se trabe. Que apenas comienza, no creo que se acabe. Vista a tus amigas porque a mi click me traje. Fúmale, fúmale que el efecto no se baje. Ella lo que quiere, quiere de mi blon. Lentes oscuros, mala situación. Nos vamos de pasón con tequila y ron. Seguimos a lo caos, no termina el fiestón. Quiere de mi dro, dro, droga. Se pone coqueta, prende y enrola. Ella se descontro, dro, drola. Se pone coqueta, bailando me provoca. Quiere de mi dro, dro, droga. Se pone coqueta, prende y enrola. Ella se descontro, dro, drola. Se pone coqueta, bailando me provoca. Quiere de mi dro, droga. Yo la vi con alguien pero dice que está sola. No sé si confundo o estoy sorda Pero pide Jackie Coca, pero ella no quiere soda Diles bye, diles bye Ella estamos high, estamos high Porque la niña quiere todo y todo se le da Aquí no le falta nada, aquí vale el que será Porque yo tengo party, tenemos licor y estoy activa Puros ganadores, odiadores y dan risa Pura champaña, pura botana, tan de pila Puros mexicanos, millonarios, pura vida Ella lo que quiere, quiere de mi flor Lentes oscuros, mala situación Nos vamos de pasón con tequila y ron Seguimos a lo caos, no termina el fiestón Quiere de mi droga, droga Se pone coqueta, prende y enrola Ella se descontro, droga Se pone coqueta, bailando me provoca Quiere de mi droga, droga Se pone coqueta, prende y enrola Ella se descontro, droga Se pone coqueta, bailando me provoca Poco a poco se me acerca Se ve que me quiere prender Mira todo eso que tienes chiquita En tu cama te voy a comer Bailando toda la noche contigo Quiero amanecer Siempre se viene conmigo Le gusta fumar y beber Baila conmigo y la vida loca La muerte llega cuando te toca Disfruta porque la vida es corta Para otro mundo tú me transportas Cuando mueves tu cu Lo quiero suavecito Tú préndelo y fu Mami yo te las quito Las ganas que me tienes tú Pausarán un conflicto Tú eres mi tentación Y yo soy tu delito Mira como la baila Pone el style En la pista te baile como ella No hay nadie igual A mí me gusta estar contigo Aunque sé que tú me haces mal Vamos a pasarla bien Porque la vida es un freestyle Arriba México Oye, vamos de pasos con tequila y ron Seguimos a locaos No termina el fiestro Quieres de mi droga Se pone coqueta Prende y enrola Ella se descontrola Se pone coqueta Bailando me provoca Quieres de mi droga Se pone coqueta Prende y enrola Ella se descontrola Se pone coqueta Bailando me provoca Asta